Hola a todos, bienvenidos a Indigo Hierbas, repasando el canal me he dado cuenta de que había abandonado las plantas medicinales y con la encuesta que os he hecho me habéis pedido un poquito más de planta medicinal porque yo soy fitoterapeuta y que menos que volver con la planta reina de la época que es la Artemisia anua también llamada Ajenjo Dulce que es una hierba usada tradicionalmente en medicina china para tratar la fiebre, la inflamación y la malaria El componente principal de la Artemisia anua es la Artemisina que se ha estado utilizando para el tratamiento perdón, le da una patada a la cámara, se ha estado utilizando para el tratamiento de la malaria en las dos últimas décadas y se sabe que tiene actividad antibacteriana, antifúngica, combate la leishmaniosis, es antioxidante, antitumoral y antiinflamatoria La mayor parte de los principios activos de esta planta se concentran en lo que se llama las partes aéreas Esto quiere decir, si tenéis una planta, sabéis que la planta, pues no tengo yo una planta aquí pero mi mano va a ser de planta, pues estas serían las partes aéreas, es decir, de aquí para arriba Si tenéis que cortar, cortar de aquí para arriba, ¿vale? Los beneficios más conocidos, yo os digo que en el cajetín habrá un enlace al artículo escrito en Índigo Hierbas donde están todos los usos relatados uno por uno, pero para no extenderme voy a hablar de los más espectaculares, ¿vale? Entonces, se utiliza muchísimo para las reglas dolorosas La artemisia tiene la capacidad de reducir los espasmos de la regla, el dolor y mejorar el flujo de la sangre menstrual Se utiliza últimamente, se han descubierto en estudios, que es un potente antitumoral Se está experimentando con la artemisia para el cáncer y parece que funciona ¿Por qué? Porque parece ser que el hierro es un elemento esencial en la replicación de las células cancerosas Y de hecho, las células cancerosas se concentran dentro de ellas mucho más hierro que una célula normal para reproducirse más, ¿vale? Entonces, parece ser que es capaz de interactuar con estos complejos de hierro que utilizan las células cancerígenas y provocar la apoptosis de una célula que no tenía intención Me explico más despacio Una célula nace, crece, se reproduce y muere No, se replica y muere Esto es lo normal Pero las células cancerosas, la orden esa de morir, no la tienen Y se replican y se replican y se replican Vale, lo que hace la artemisia, es decir, la célula cancerígena ¿Te acuerdas que te tenías que morir y no te estabas muriendo? Pues ahora vas y te mueres Sí que es verdad que yo conozco gente Lo que pasa es que esto se puede decir Pero conozco gente que con extractos alcohólicos de artemisia y hierro líquido están consiguiendo en 5 meses cosas increíbles, incluso con la leucemia Bien, el uso más conocido de esta planta es para la malaria La artemisina es profundamente tóxica para el parásito de la malaria Casi tan eficaz como la quinina en temas de paludismo Bueno, Mariana Malaria, que es lo mismo Vale, también es muy útil en el asma alérgico Hay gente que tiene asma por alergia Bueno, pues la malaria Uy, para la malaria Las demisa Es súper útil en el asma alérgico Es una planta profundamente beneficiosa para el sistema digestivo siempre que no tengáis úlceras o gastritis Porque tiende, ya hablaremos en las contraindicaciones Que va a ser un apartado muy largo Que para la gente que tiene el estómago delicado Pues lo mejor es tomar la infusión con comida No después de las comidas ni antes de la comida Y con mucha precaución porque si tenemos úlcera no debemos tomar esta planta Pero si tenemos un sistema digestivo, bien Pero tenemos estreñimiento No tenemos apetito No nos funciona excesivamente bien el hígado o la vesícula biliar Porque la artemisa estimula la función de la vesícula biliar y del hígado Pues es bastante útil Es decir, para faltas de apetito Estreñimientos crónicos Vesículas biliares que no funcionan como deberían Hígados que están perezosos Incluso para calambres abdominales Siempre que no sean provocados por gastritis La mayoría de estos calambres abdominales Van a estar provocados por algún parásito intestinal O alguna infección intestinal En lo cual la artemisa, me ha dado por llamar la malaria Va a ser profundamente efectiva Se utiliza desde siempre por sus propiedades antibacterianas En infecciones del intestino De la vejiga urinaria y del tracto respiratorio superior Tranquea, pulmones, toses y todas esas cosas Se sabe que expulsa como nadie los parásitos intestinales, los gusanos y las lombrices Otro de los usos de la artemisa poco conocidos Es para erupciones purpúricas Esto es una cosa muy rara Es una afección donde de repente Los vasos sanguíneos sangran por debajo de la piel Y se produce una especie de dermatitis No dermatitis, es como roja La gente mayor lo tiene mucho Es una erupción con inflamación Y se ve como por debajo sangre La gente mayor lo tiene mucho Y pica mogollón La erupción purpúrica Vale, pues esta condición Hacemos una infusión de artemisa Y lo aplicamos en compresas Y ya veréis qué cosa más buena Y qué mano de santo También es muy eficaz En la oncocercosis Que es una enfermedad De los ojos Provocado por un parásito Súper útil En aplicaciones externas Sirve para esguinces Porque es un antiinflamatorio Moratones Dolor articular Neuralgias Y un montón de cosas Os había dicho Que tenía un montón de contraindicaciones Quizá por eso es una planta Un poco controvertida No debe tomarse durante el embarazo Ni durante la lactancia Bajo ningún concepto En gente que tiene el estómago delicado Puede provocar diarrea Dolor abdominal Náuseas y vómitos Dejar de tomarla en el momento Porque ya os digo Que es bastante agresiva Para el tubo digestivo Las personas que son alérgicas A las asteráceas Estas son las margaritas Los girasoles Tampoco deben tomarla Porque le va a causar Una reacción alérgica Interactúa con los fármacos Antidiabéticos Con lo cual Diabéticos Si vais a tomarla Cuidado Porque os va a bajar El azúcar Y bastante Si estáis tomando Algún tipo de medicamento Que sea anticonvulsivo No podéis tomarla Tampoco Porque provoca Más Aumenta Más las convulsiones Y no debemos tomarla Durante Un tiempo prolongado Si queréis utilizar La artemisa Por la moda Esta que ha entrado Últimamente Hacer Sesiones de La tomo durante una semana Descansó otra La tomo durante una semana Descansó otra Porque se han reportado Neurotoxicidades Y hepatotoxicidades Acumulativas ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por acumulación En el cerebro O en el hígado Puede llegar a ser tóxica Entonces Precaución amigo conductor Que ciertas plantas Que creéis que las retiran Por culpa de las farmacéuticas Se retiran muchas veces Por un uso inadecuado La artemisa es buena Es estupenda Pero si no la sabemos utilizar Puede ser peor el remedio Que la enfermedad Vuelvo a remitiros Al artículo escrito Porque voy a leer Lo siguiente No puedes tomar artemisa Bajo ninguna circunstancia Si estás tomando Antimaláricos Antipsicóticos Fenociacinas Ariciprazol Asitinif Anticonceptivos A base de estrógeno O de progesterona Es decir Todos los anticonceptivos Dapsona Sistemática Dapsona Tópica Jugo de pomelo Interactúa con el jugo de pomelo Ibradima Lumefrantrina Mifepristona Isaga Saxagliptina Que no veáis chicos Que nombres Vuelvo a repetir Aquellos que estéis tomando medicamentos Si queráis saber En el artículo escrito Están escritas Todas las contraindicaciones Que yo creo que son más grandes Que los beneficios Pero merece la pena Tomar la planta Siendo conscientes Y coherentes Como siempre ¿Cómo la vamos a preparar? Pues 10 gramos De hoja seca Para aquellos que la estáis comprando El polvo 5 gramos Por taza de agua Y como en los vídeos Sobre plantas medicinales Siempre damos los usos mágicos Pues la artemisa anua O ajenjo dulce También los tiene Es una planta mágica Capaz de alejar la negatividad Y promueve el desarrollo De los poderes psíquicos Y de la mediunidad La infusión de artemisa anua Se ha utilizado durante siglos Para limpiar los espejos Y los cristales Que pudieran tener Una carga alta de negatividad Bien Pues esto es todo Lo que yo tenía que decir Sobre la artemisa anua Es una planta maravillosa Si sabemos tomarla Conscientemente ¿Vale? Tomarla una semana así Descansar Volverla a tomar El tomarla durante una semana Descansando Consigues los efectos Que vas buscando en ella Hay preparados de artemisa Que hay que tomar Según las especificaciones De las casas Que te la vendan Nunca superad Las dosis Y bueno Yo os deseo Que seáis felices Y repartáis mucha luz